Un saludo a todos los televidentes de CER TV. La verdad es que nos sentimos muy contentos nosotros en la provincia de Goclede celebrar los 164 años de fundación de la provincia. Es una oportunidad brillante para nosotros, que recién iniciamos en este periodo de gobierno, poder ofrecerle a todo el pueblo panameño una serie de actividades que van a ser alusivos, sobre todo con la feria, a los 164 años de fundación de la provincia. ¿Qué va a tener la feria? Tendremos exposiciones de instituciones gubernamentales, como empresas privadas, también contaremos con exposiciones de ventas de productos, vendrán más de 50 productores, agricultores y artesanos. También contaremos con diversidades de atractivos, como lo es bailes folclóricos, también contaremos con corridas de toro, juegos mecánicos, y una diversidad de actividades para todas las edades y todos los gustos. ¿Y cuándo arranca esta feria? Bueno, inicia desde el 12 de septiembre al 15 de septiembre. Estaremos de mañana y noche. ¿Y que vamos a tener artistas, juegos mecánicos? Es correcto. Desde el día 12 iniciamos, desde las 6 de la mañana hay actividades deportivas, donde hay unas caminatas organizadas por Pan Deporte. A las 7 de la noche tenemos la izada de la bandera de la provincia de Gocle, a las 8 un acto religioso, a las 10 tenemos homenaje a los distinguidos, ¿cómo puedo explicarle? A los hijos meritorios de la provincia de Gocle. En honor a ellos, los hijos meritorios de la provincia de Gocle, tendremos la participación de hijos meritorios de todos los distritos, de los 6 distritos de la provincia de Gocle, a las 10 de la mañana y posteriormente a las 7 de la noche tendremos el acto inaugural de la feria. Y la coronación, los espero. Muy importante, gobernador, se está escapando la coronación. Los espero. Oye, de verdad que hay bastante, gobernador, muchos retos en estos momentos también que hay en la provincia de Gocle, sobre todo en materia de turismo. Sí, durante la feria precisamente nosotros, yo le pongo en especial el enfoque, el tema de la feria como la vitrina de la provincia de Gocle. Eso es lo que queremos nosotros resaltar durante la feria, haciendo honor a la fundación de la provincia de Gocle. Esta es una feria que se inició en el 2005, en esa ocasión el gobernador y el profesor Dario Fernández, eso fue en el periodo de Martín Torrijo, donde él tuvo esa iniciativa y nosotros ahora en este periodo la estamos tratando de enaltecer realmente como se merece y como aspiramos a futuro. Aspiramos que la feria de Gocle es una feria internacional, en un futuro, pero necesitamos ir poco a poco preparándola para que tenga esa categoría y podamos lograr los objetivos que realmente queremos de ellos. Que no solamente sea resaltar la fundación de la provincia, sino que aprovechemos este momento para que esta vitrina, donde vamos a tener la participación de todas las instituciones del Estado, ahí vamos a tener estos cuatro días, al servicio de la comunidad, estas instituciones que van a estar trabajando, no solamente exponiendo, también van a dar el servicio gubernamental, desde estos están, están acondicionados y están preparados para eso. Pero también tenemos, como usted nos decía, la parte turística. Gocle tiene muchos potenciales en el tema turístico, y no solamente en el área de playa, como que la más favorecida es Antón. Antón es prácticamente un distrito turístico, pero también tenemos en las áreas norte de la provincia, tenemos muchas áreas por desarrollar en tema de turismo, agroturismo, que conectan nuestra área de playa con la parte ambiental. No solamente podemos ser críticos en el tema de los daños que se pudieran ocasionar con la minería, porque también tenemos exposición en el tema minero. Estamos invitando a todas estas empresas eólicas, las empresas mineras, paneles solares, son actividades comerciales e industriales que se están desarrollando en la provincia de Gocle, pero que están dinamizando la economía. Y esos son parte de los potenciales que nosotros queremos poner en la feria, y le estamos dando la oportunidad a que ellos participen y pongan en la realidad las bondades y los defectos de cada una de las actividades. Así que queremos poner la cara bonita de la provincia de Gocle en estos cuatro días, y que todo el pueblo panameño tenga la oportunidad de visitarnos, conocer los diferentes trabajos que hacen tanto productores, artesanos, los empresarios. Empresarios que nosotros felicitamos que a pesar de una década donde el Estado no ha estado acorde con los inversionistas, la provincia de Gocle no ha dejado de crecer. Ha tenido muchos empresarios optimistas que han creído en la provincia de Gocle en su momento que está viviendo, en el desarrollo económico han hecho muchas inversiones y los invitamos que no solamente a la feria, sino que la parte de la feria va a ser la provincia de Gocle, que se engalana, que se ha vestido de optimismo y está ofreciendo, estando en el ombligo del país, somos el centro, Panamá es centro del mundo, corazón del universo, pero Gocle es el ombligo. Y ahí está el centro geográfico nuestro y ahí estamos invitándolo a todos ustedes que nos acompañen. Y sobre todo estos cuatro días de feria también vamos a tener la participación de Floricel, que me imagino que va a tener mucho que dar a todos los visitantes porque llegan, usted mencionaba que no hay turistas, si hay, los turistas aprovechan estos momentos gobernador para conocer más de la cultura que ofrece Gocle. Así es. Bueno, Floricel es la flor que nos va a adornar en la feria. Sí, los esperamos, contamos pues con, como mencioné, con distintos atractivos, tendremos ventas de productos agrícolas de nuestros productores de las montañas de Gocle, que trabajan duro todos los días y es importante pues dar a conocer esos productos para la venta. Los esperamos a todos. También contamos con distintas artesanías, como podemos mencionar el sombrero pintado que es muy buscado en la provincia, también piedras de jabón, que es también muy popular en la provincia de Gocle. Tendremos un sinfín de atractivos, esperamos con el apoyo de todos. El apoyo de todos, vamos a estar por allá dándonos la vuelta. Sí, tendremos muchos ministros de Estado que nos están visitando, igual le recalcamos la invitación a todos. Nosotros también tenemos una primicia de un lanzamiento de un programa de seguridad. Cuéntelo. Allí en la provincia de Gocle tenemos actualmente, muy estrechamente trabajando con nosotros, el subcomisionado César Zambrano. Él ha llegado con una brillante idea, en conversaciones que hemos estado evaluando en el tema de seguridad y él nos da una idea si pudiéramos tener, porque precisamente entrando nosotros hubo unos inconvenientes con unos turistas en el área del Valle de Antón. Y en ese análisis y discusión veíamos con preocupación qué medidas tomamos y él me comenta, si tuviéramos una policía montada, pudiéramos cubrir algunas áreas, en los senderos, en las áreas de Estado, inclusive en la playa. Y yo digo, ¿pero qué se necesita para la policía montada? Y dice, necesitamos los caballos. Entonces yo le dije, señor subcomisionado, déjeme hacer las gestiones para ver cómo conseguimos los caballos. Bueno, gracias a Dios, es noticia para nuestra provincia de Gocle que el día sábado vamos a hacer entrega al subcomisionado César Zambrano de seis de los ocho caballos que ya contamos. Gracias a la colaboración de empresarios, de emprendedores que creyeron en este tema de seguridad y nos dijeron, cuente con nuestro apoyo, señor gobernador, y nos han donado ocho caballos. Tenemos ocho caballos. Bueno, el día seis vamos a hacer entrega, digo, vamos a hacer entrega el día sábado seis de los ocho caballos para este proyecto de seguridad que es policía montada, que es un servicio que se va a dar en estas áreas donde no tenemos accesibilidad ni en vehículo ni nada a motor y podemos esto fortalecer la parte turística de nuestra provincia. Muy importante conocer eso, sobre todo, velar por la seguridad no solamente de los coclesanos sino también de todos los panameños y aquellos turistas que visitan estas partes turísticas que ofrece la provincia de Cocle. Y qué buena noticia esta, gobernador, que usted nos acaba de dar sobre todo para salvaguardar la vida de todas las personas. Gracias por acompañarnos a Mañana de Floricel.